bueno en este caso lo que vamos a hacer es retirar el freno de mano como podemos ver para que esta freno de mano igual está activado lo que hacemos es aplastar el pedal y levantar y ahí hemos quitado el freno de mano vamos en funciones especiales entramos a reemplazar pastillas en este caso es un Nissan internacional 16 pines todos los modelos aquí es EHS o PKB parking en inglés de freno de estacionamiento damos a Z y aquí nos dicen listo entramos nos vamos a funciones especiales y aquí nos dice empezar a retirar las pastillas posteriores le damos a Start y ahí se regresa solito y ahí es la parte eléctrica la mecánica es como la antigüita ayer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!